Buen día, buen día gente, buen sábado para todos, feliz fin de largo para los que los pueden disfrutar, los que tienen fin de largo descansar, los que les toca trabajar fuerzas, acá también estamos acompañándolos como siempre. Bueno, lo único que te pido es que le pongas like a este video y te vengo a mostrar la campaña presidencial de los bros. Sí, campaña presidencial han hecho los bros, la verdad, Martín y Bauti, sobre todo con Martín a la cabeza, obvio Nico más tranqui pero también tiró sus bocaditos para decirle que Martín va de presidente, Bauti de vice y Nico de diputado. Por el orden en el que hablaron, digo. Bueno, comenzaron la campaña explícita, no solo explícita sino también fuerte, picante, contra furia y le hablan también a sus ex compañeros y hablan de que no se tolera más lo que se vive en la casa. Mira. Juliana al 9009. Voto Juliana al 7020. Bueno, da las dos cosas de Argentina y Uruguay, Martín. Vamos gente, necesitamos su banca. Esta es la más importante de todas, la más importante. Atención que al último dicen algo que me llama la atención, quedate ahí porque la verdad es que es llamativo. Arturo. Arturo. Juegan a los Spiderman. Los compañeros afuera saben también lo que es acá adentro y cómo es que ellos decían, cómo quieren que se haga juego. Nuestros ex compañeros también. Le hablan a los ex compañeros, saben cómo es acá adentro dicen. Gente que todo el día está haciendo campaña por nosotros también, se agradece un montón. Bueno, este es el momento, este es el momento, cambiar el curso de la historia. Cambiar el curso de la historia. No se repita la misma historia, siempre lo mismo. Esta misma historia durante todo este gran hermano, ya está, cansa, que se bacha, que se bacha. Mensaje, acá nos podríamos poner a hacer un análisis del discurso, como se hace cuando un político de un discurso va tocando varios, ¿ves? Ahora, por ejemplo, yo creo que esto estaba ciertamente pensado, ¿eh? El chino lo tenía pensado ya este discurso, porque ahora toca el fandom de Coti como diciendo que se bacha, como para traer votos contra Juliana desde ahí, Coti y Furia que fueron enemigas en el juego. Juliana, al 2009. Por favor. Suplica, Bauti se ríe. No sé cómo pedirlo, por favor. Tomen lo que dicen la gente afuera, los que estuvieron acá adentro. Hablan mucho de sus ex compañeros, ellos creen que sus ex compañeros están full afuera contra furia, y eso es lo que dicen. Se les contaron las cosas. Escúchenlo porque es verdad, o sea, lo que dicen es verdad. La mejor persona. Lo que dicen es verdad. De repente, ah, listo, hay que disparar para este lado, es la peor mierda, la peor escoria del mundo. Habla de furia ahí el chino. Siempre es la misma historia. Que usa la misma estrategia, dice que está todo bien, hasta que hay que disparar contra ahí, cambia completamente el discurso, es lo que plantea Martín. Porque vos ganaste la casa, y realmente trabajaste duro por ella. Dice Martín que furia le decía eso antes. Te lo merecé. Y ahora dice que le dice esto. Ahora, no, no se lo merece. Hay una lista tan grande de, entre mentiras, entre transversaciones. Tiene justamente esto, que tiene un poder de convencimiento. Ustedes saben que no lo es. Lo que dice Martín es que convence mucho a la gente afuera, pero esto no es así. Martín con todo contra furia, eh. Los bros versus furia, es clarita esta placa. Hacer lo mismo todo el tiempo, todo el tiempo. Dios mío. Dios mío. Y el esfuerzo de convivencia día a día. Atención con esto que empiezan a decir. Ya lo hacemos, boludo. Aguantamos, lo toleramos, buscamos. Pero lo otro es fuerte, boludo. O sea, lo sabemos nosotros, lo saben. La convivencia lo toleramos, pero lo otro es fuerte. Supongo en referencia a los gritos, las campañas, que si quiere referir Bauti. Nuestro compañero, la gente afuera ya lo ve, boludo. Es gracioso hasta un punto. Eso en algún momento tiene que frenar, boludo. Vos estás acostumbrado, lo tolerás. Lo tolerás. Es lo que pasamos. Por eso pedimos que escuchen a nuestros compañeros. Piden mucho que escuchen a sus ex compañeros. Que salieron a todos y a nosotros. Sí, amigo. Lo que está mal tiene que terminar en algún momento. Ok, puede ser divertido hasta un punto. Lo que está mal tiene que terminar, dice Bauti. Hay un momento que ya tiene que terminar. ¿Quién ganó? Atención, hace referencia al gran hermano pasado. Por eso digo que es un análisis del discurso para Posta sentarse acá, agarrar la hoja del resumen cuando tuve esa materia y empezar a ver todos los puntos que tocan. Ex compañeros hablan del gran hermano pasado. Escucha cómo sigue. Pasado un ejemplo de persona. Lo ganó un ejemplo de persona. Porque la gente al final siempre elige el bien. La gente al final elige el bien. O sea, no solo hablan de sus ex compañeros para agarrar todo ese fandom, sino también buscan agarrar el fandom de Marcos. De Marcos Ginocchio. Es una estrategia de discurso para mí pensada. La han hablado, la han pensado. O al menos, no sé si la han hablado entre ellos, pero interiormente la han pensado. Si uno se pone a analizar el discurso, buscan tocar todos los fandoms que pueden tocar. Obviamente al de Juliana no le hablan. Saben que es un fandom que no van a convencer. Es como el núcleo duro, digamos. Y agarra todo lo otro que está ahí como al medio, que ellos creen que está al medio. Gran hermano pasado. Toda la gente que lo votó a Marcos Agarra en el año pasado le hablan, tratan de convencerla. Un discurso con todas las letras. Es momento. Es momento. Que todo el mundo la censura. ¿Quién es la que habla por encima? A todo lo que decimos. La persona que censura. Básicamente, bueno, contradicciones. Juliana al 9009. Y voto Juliana al 7020. No cometen un error que cometieron varios. Recuerdo a Cata, por ejemplo, cuando estaba en la casa. Que Cata le decía, fandom de furia Juliana al 9009. Le decían al fandom de furia que la voté a Juliana porque como que la había traicionado. Ellos entienden que el fandom de furia no va a cambiar su voto. Que algunas personas que ya siguen perteneciendo al fandom de furia a seis meses del programa, no se van a cambiar ahora. Y creo que lo entienden bien. La gente que hace seis meses que van acá a furia, no la van a convencer para que cambie su voto. Entonces buscan por todas las otras aristas posibles. Incluso gente del gran hermano pasado. Para la gente de Uruguay, por favor. Y bueno, hay tantas cosas, boludo. Tantas cosas. Ya hablamos allá también en el living. Si quieren repasar esa charla que tuvimos. La tengo, la tengo acá al final del chat. Del vivo, perdón, no del chat. Entrando a lo largo del programa. Quedate que te la dejo en las pantallas finales. Ya la tienen. Y yo puedo... Ustedes y su esfuerzo que hagan. Decir, bueno, esto que está mal, está mal. Premio a dar igual. Está todo bien. Esto que te quería mostrar. Esto que está mal, está mal. Y se va a ti. Después le damos el premio a dar igual. Está todo bien. Como diciendo. Esta es la batalla que nosotros queremos ganar. Después si ninguno de nosotros tres gana. Bueno, no hay drama, dicen. Si gana Darío o si gana otro, no nos importa. Lo que nosotros queremos es ganar esta batalla. Esta es la final para nosotros, me parece que están diciendo. Después que gane el premio... O sea, obviamente que después si la sacan a Furia van a querer ganar ellos el premio. Pero lo que dicen es... A ver, saquemos a Furia, después vemos. Si después lo quieren votar a Darío, votenlo. Queremos ganar esta batalla hoy. Después lo vemos, dicen. Lo otro, lo otro es real y pasa. Todo lo otro que es malo, pasa también. Sépanlo. Increíble que pueda venir acá a vivir una semana y entender de qué es lo que hablamos nosotros. Hay otra cosa del discurso que quiero remarcar. Le habla a la gente que está en duda de votar. Para mí está completamente pensado esto. Les dice, che, me gustaría a todos los que ven el programa que vengan a vivir una semana nomás acá los que votan y vean lo que nosotros vivimos. Como incentivando a la gente a que mande el voto Julián al 9009, campaña total de los bros. Todos nuestros compañeros que salen están en sus manos. Gracias por escuchar, por estar ahí. Gracias, gente. Vamos. En algún momento tocará salir. Esperemos que no sea pronto, por favor. Por eso es Julián al 9009. Bueno, la campaña presidencial de los bros. También mostramos, tenemos en nuestro video, no solo mostramos esta. Mostramos también la campaña de Furia, que está full. La tienen en nuestro canal también si la quieren buscar. Así que, bueno, gente. ¿Y vos de qué lado estás? ¿Quién querés que se vaya? Juliana Martín. ¿Quién querés que abandone la casa más famosa del mundo? Te quiero leer acá en los comentarios. Bueno, gente. Gracias a todos los que se suman a nuestros videos. Se suscriben a nuestro canal. Y nos vemos la próxima acá. ¿A dónde? Acá, acá, acá. En Playtash Show. ¿A dónde, si no? Chau, gente. Los quiero. Chau, chau.